Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la última charla del Campus Global. El día de hoy vamos a brindar el taller de normas APA y para este taller tendremos la compañía de Diana Córdoba, quien es licenciada en la carrera de bibliotecología y ciencias de la información de la Universidad Mayor de San Marcos y es la bibliotecóloga asignada al Campus Global. Antes del taller vamos a compartir brevemente algunas indicaciones finales para la entrega del ensayo que hemos enviado a sus bandejas de correo. Voy a compartir mi pantalla. Sí se ve, ¿no? Este Jessy. Sí, sí creo. Gracias. Ya. Entonces, esa es la última comunicación que les hemos enviado. Tiene aspectos importantes para el trabajo final y deben revisarlo antes de subir su ensayo. Aquí nos indica que deben revisar las pautas, la rúbrica y asimismo un modelo de ensayo que encuentran en su aula virtual. Todos estos documentos se encuentran en una sección de la aula virtual indicada documentos para el trabajo final. Aquí también hay una indicación importante que es sobre la probidad académica en la que indica que no se puede copiar, tomar el trabajo de otro curso, sea un IIC o ISC o de algún otro curso que ustedes estén llevando para presentarlo en el presente ciclo. Cada curso requiere que el estudiante realice un ensayo diferente. Caso contrario, se les va a marcar como coincidencial como coincidencia alta y van a tener, no van a tener una adecuada calificación. Si bien es cierto que ustedes en el trabajo final han visto que tienen dos intentos, de preferencia tienen que usar, tienen que subir su ensayo una sola vez, ya que la segunda se les va a marcar con una coincidencia alta. Y para que ustedes conozcan el porcentaje de originalidad de su trabajo, no deben usarlo en la herramienta de trabajo final, de subir el trabajo final, sino deben usarlo, deben verificar su trabajo en el reporte de originalidad. En breve les muestro dónde está la opción. Vamos a ver ahorita un video, un video sobre cómo subir su trabajo final. Protege a tus clientes digitales con un certificado SSL. Haz que tu página web sea más... Me dicen si se escucha, por favor. En este video te explicaré dónde revisar las pautas, el uso de la herramienta de la herramienta de reporte de originalidad y cómo subir correctamente tu trabajo final. Este video de orientación es para todos los cursos IIC e ISC. Antes de empezar a realizar tu trabajo final, deberás de leer los documentos de apoyo. Los podrás encontrar debajo del enlace para subir tu trabajo final. Documentos para el trabajo final. Encontrarás las pautas del ensayo final, un ejemplo del ensayo final y la rúbrica de evaluación del ensayo. Es importante que revises estos tres documentos, ya que contienen instrucciones precisas para la entrega de tu trabajo final. Pautas. Contiene la información para la correcta elaboración y presentación en fondo y forma de tu trabajo final. Recuerda que el ensayo involucra que plasmes cómo lo aprendido en el curso contribuye en tu formación presente o futuro profesional. Ejemplo de ensayo. Puedes guiarte del modelo, donde podrás observar una introducción, el desarrollo y la conclusión. Esta información te permitirá saber bajo qué criterios te calificará el docente y qué puntajes obtendrías por cada criterio en función del nivel que logres. Una vez que tengas todo correcto, podrás dirigirte a la sección de reporte de originalidad. Esto para poder revisar el porcentaje de coincidencias de tu trabajo con otras fuentes de información. Independientemente del porcentaje de similitud que tengas, debes asegurarte que todas las coincidencias que se detecten en el reporte las hayas citado adecuadamente. Con esto garantizas que tu trabajo respeta los derechos de autor. Caso contrario, es plagio y puedes obtener nota desaprobatoria de tu ensayo. Finalmente, una vez que tengas tu ensayo listo, podrás subir tu archivo en la sección de trabajo final. Toma en cuenta la fecha y hora límite que aparece en la sección de cronograma del e-sílabo y en tu aula virtual. Si no cumples con las fechas estipuladas en el cronograma, se considera como un horridio que equivale a cero. Una vez dentro, podrás dar clic al icono del clip. Y adjuntar tu trabajo. Recuerda que debes dar clic en guardar y después en enviar. Estos dos pasos son importantes para el envío correcto de tu trabajo final. En caso hayas adjuntado un archivo errado, tendrás dos intentos, siempre dentro de la fecha límite. En caso hayas enviado dos veces tu ensayo, se considerará el último intento. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces... Hey guys, real quick, let me give you a tip on an amazing Black Friday. Muy bien, entonces hemos verificado que en la parte de recursos para el trabajo final, es donde ustedes tienen que, primero, verificar el porcentaje de originalidad de su ensayo. Una vez que ya estén seguros, que el ensayo está listo, deben subirlo en trabajo final ensayo. Esto es muy importante, por favor revisen las pautas, la rúbrica y el ejemplo que encuentran en el aula virtual. También tengan en cuenta la fecha y hora límite, ya que después del plazo indicado aquí, no se aceptarán entregas. Muy bien, terminadas las indicaciones. Vamos a dar pase a Diana Córdoba. Te damos la más cordial bienvenida, Diana. Adelante. Muy buenas tardes a todos, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Como mencionó Carolina, mi nombre es Diana Córdoba, yo pertenezco a Biblioteca UPC. Y el día de hoy vamos a ver el tema de citación y referencias con apacias. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver? Sí, 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 sí. Muchas gracias. Listo. Este tema es un poco denso, así que antes de iniciar, yo les pido, por favor, mucha atención, ¿sí? Con apoyo de mis compañeros, al final vamos a ver las preguntas que ustedes tuvieran, ¿no? Pero a la medida que vamos avanzando la sesión, voy a ir haciendo unos pequeños repasos, ¿no? Porque el tema en realidad es muy largo, es muy denso, hay muchos casos. Y yo entiendo que, pues, en una sesión no vamos a aprender todo, pero la idea es que aquí quede lo más importante en cada uno. ¿Sí? Ahora, vamos a... Listo. Como indica el título, lo que vamos a ver el día de hoy es APA 7. Hago mención a ello porque existe una versión anterior que es APA 6 edición, ¿sí? Y, sin embargo, lo que está más actualizado es la última versión, que es APA 7, la versión en inglés. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ese taller, no? Principalmente es que ustedes conocen este estilo de citación, conozcan en qué consiste, qué es lo que tienen que hacer, y que lo puedan aplicar de manera correcta en los trabajos, ¿no? Como ya vieron, ustedes tienen un trabajo final, así que es necesario prestar atención en este tema. Ahora, en este taller vamos a ver casos puntuales, sí, enfocados en la necesidad que ustedes tienen y en el contenido que ustedes tienen en el aula de doctor, ¿no? Que son, por ejemplo, recursos digitales, en primer lugar, videos, artículos en línea, ¿no? Por ahí vamos a ver también libros electrónicos, libros físicos. Ahora, ese es el temario que vamos a trabajar el día de hoy, que es una cita y que es una referencia como primer punto para poder conocer el concepto de cada uno y diferenciarlos, y luego vamos a ahondar en los tipos de cita, las casuísticas de las citas, y vamos a terminar con referencia, ¿sí? Pese a que el temario se ve muy cortito, en realidad es un tema muy llanto, ¿no? Y lo que vamos aquí a ver el día de hoy, como les mencionaba, es enfocada a la necesidad que ustedes tienen, ¿no? Porque en realidad APA es un tema mucho, mucho más sano. Vamos a continuar y empezamos, ¿sí? Voy a ver esto de aquí un poquito. ¿Qué es una cita y una referencia? En primer lugar, son cosas similares, no. Son conceptos muy, muy diferentes. Sin embargo, van de la mano, ¿no? Porque es obligatorio que cuando ustedes utilicen una cita, también pongan la referencia en el libro. Ahora, ¿qué es la cita? La cita es tener la idea de otro autor y colocarla en mi trabajo, ¿no? Usar la idea de otra persona en mi trabajo. Ahora, en mi trabajo no es en el título, en parte de anexos o en las referencias, sino dentro del contenido, ¿no? Ustedes, las ideas que van a plasmar en su trabajo, las tienen que sustentar en base a ideas de otras personas, ¿no? Entonces, para ello van a usar la cita. En resumen, coloco en la idea de otra persona, en parte del contenido de su trabajo, y van a colocar el apellido del autor y el año de este trabajo que ustedes están citando. Ahora, entonces, ¿qué es la referencia? La referencia no va en parte del contenido del trabajo, sino va en un capítulo que va al final del trabajo, un capítulo independiente, que se llama referencias, o a veces también lo conocen como referencias bibliográficas, ¿no? Esta es una lista en orden alfabético donde ustedes van a poner todos los documentos que han usado, han citado en su trabajo, ¿no? Sean libros, sean artículos, sean tesis, videos, páginas web, figuras, tablas, todo, absolutamente todo lo van a colocar en esta sección que se llama referencia. Esto debe estar en orden alfabético, porque aquí lo indica el estilo de citación de APA, en orden alfabético, ¿no? Y aquí es donde van a precisar realmente los datos del documento. Por ejemplo, para los libros van a poner el título del libro, la editorial, el URL, ¿no? Para artículos de revista van a poner el título del artículo, el título de la revista, ¿no? El volumen, el número de la revista, el rango de páginas y demás datos que tuviera el recurso. Entonces, una cita y una diferencia son sinónimos, no son sinónimos, son cosas muy diferentes. Sin embargo, el hecho de colocar una cita significa que obligatoriamente va a tener su referencia, ¿no? Porque si no, también estaríamos no colocando APA de manera correcta. Ahora, ¿por qué es importante seguir todos los lineamientos que nos indica APA? Porque así evitamos caer en un tema de playa, ¿no? Ahora, los trabajos que ustedes hacen todavía no son publicados, ¿no? Esto no es una tesis que se va a publicar. Ahora, no podríamos hablar de plagio de un documento todavía no publicado, ¿no? Pero estaríamos encaminados al plagio si es que no usamos de manera correcta APA. Por eso es importante, desde el primer trabajo que hacemos, comenzar a usar APA, ¿no? Imaginemos que este ensayo ustedes lo publican en una red social y ya es visible para otras personas, ¿no? Ahí, si ustedes en su ensayo no han citado correctamente, alguien los podría demandar por el tema de plagio. Ahora, sí, esto tiene toda una normativa en la que tenemos que tener mucho cuidado y aplicar APA de manera correcta. Ahora, como pueden ver en los ejemplos, cita, ¿no? En la cita que está en parte del contenido vamos a poner el autor, vamos a poner el año, algunos otros elementos más que vamos a ver más adelante. Y aquí viene la idea, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, y en la referencia, vamos a ver que es una lista, ¿no? Donde vamos a tener el autor, las iniciales del autor, vamos a tener el año, vamos a tener el título del artículo o del libro, del documento en sí, y luego vamos a tener la editorial y algún otro elemento que tuviera el recuerdo, ¿sí? Listo, vamos a continuar y empezamos con las citas. Ahora, las citas se dividen en dos tipos, las citas directas o también llamadas textuales y las citas indirectas también llamadas paráfras. ¿Qué quiere decir una cita textual? La idea la vamos a colocar tal cual como lo menciona el autor. Es decir, no vamos a hacer ninguna división a esta frase que nosotros vamos a usar de otra persona, ¿no? Si en esta frase nosotros encontramos que no hay una coma, no hay una tilde, ¿no? Por ahí no podemos hacer correcciones porque tenemos que respetar la idea de otra persona tal como lo colocamos, ¿no? Y las citas indirectas o también llamadas paráfrasis, ¿no? Implica colocar la idea de este autor con sus propias palabras, ¿no? O por ejemplo también nosotros podemos estar leyendo toda una página del documento y queremos citar toda la idea que se menciona en esta página. Para no hacer una cita de cuatro párrafos utilizamos la paráfra, ¿no? A modo de hacer un resumen de toda esa sección, colocamos solo un extracto y esa vendría a ser nuestra paráfra. Entonces, citas tenemos dos tipos, las directas y las indirectas. También llamadas las textuales o la paráfra. Ahora, es importante aquí definir, ¿no? Ustedes que van a estar elaborando el trabajo de manera independiente, no van a tener a alguien que les va a estar diciendo pongan la coma, pongan el coche, ¿no? Ustedes tienen que saber cuándo usar estos elementos y cuándo decidir usar un tipo de cita u otro, ¿no? Entonces, solo depende de ustedes como autores de este ensayo decidir si utilizan las citas directas o las citas indirectas, ¿sí? Porque si utilizan las citas indirectas deben tener una serie de consideraciones en cuenta, ¿no? Como que las citas directas se dividen en dos tipos a su mismo tiempo que tiene elementos que se diferencian. Pero si ustedes deciden usar una paráfrasis, aquí ya se trata de hacer un resumen de la idea y no hay tantos elementos como una cita directa. Entonces, ustedes deben decidir qué tipo de cita van a usar. Ahora, si ustedes deciden por una cita directa o una cita textual, tenemos a su vez dos tipos. Las que son las citas cortas que tienen menos de 40 palabras. Las citas cortas o menos de 40 palabras también consignadas en algunos documentos como las citas breves, ¿no? Y se caracterizan por la presencia de comillas. Cuando ustedes ven en un texto que tenemos comillas, ah, esta es una cita directa corta, porque la corta tiene comillas. Es decir, tiene menos de 40 palabras. Si ustedes se van por el uso de la cita directa y se encuentran con un párrafo que tiene una extensión ya mayor a cuatro renglones, ¿no? Porque visiblemente una cita corta y una cita larga se pueden diferenciar. Si ustedes ven un texto que es mayor a cuatro renglones y quieren citarlo, ya estarían aplicando la cita directa larga o igual a más de 40 palabras, también llamada cita extensa o en blog, ¿no? Y ahora, ¿qué elementos vamos a ver en este tipo de cita? Vamos a ver los dos puntos, vamos a ver la sangría y vamos a ver un texto independiente. Y en este caso, si ustedes van a usar la cita larga o la cita corta, ya no depende de ustedes como autores, depende en realidad de la extensión de la idea que quieren citar, ¿no? Entonces, ahí hacemos un conteo de palabras. En un Word es muy fácil hacer el conteo de palabras. Cuando ustedes seleccionan, en la parte de abajo aparece la cantidad de palabras. Si tiene menos de 40 palabras, aplican las comillas y si tienen más de 40 palabras, aplican los dos puntos, la sangría y el texto independiente, ¿no? Entonces, antes de seguir avanzando, a modo de resumen, ¿de quién depende el uso de una cita directa o indirecta? De ustedes como autores. Pero, ¿de qué depende? Si vamos a hacer una cita corta o una cita larga, depende de la extensión del párrafo. Aquí ustedes, a lo largo de armar una cita o una referencia, van a ver y van a sentir que es muy común que tienen que tomar decisiones sobre qué estructura van a trabajar. Y adecuarlo a la forma que corresponde. Como pueden, una paráfrasis no es igual a una cita directa. Vamos a seguir avanzando. Ahora, aquí tienen otra opción con respecto al orden de los datos. Lo que vemos aquí son ejemplos de sí. En este párrafo que dice analizando, ya retrocedé y voy a habilitar a partir de aquí el apistito. A partir de este tercer párrafo que pueden ver aquí, segundo párrafo, son vigentes en ambos casos. Pero como pueden ver, tenemos diferencias entre uno y otro. En una cita narrativa, lo que hacemos es resaltar al autor. ¿Por qué resaltamos al autor? Porque el autor es el dato que vamos a colocar primero. Primero, es decir, antes que la idea. La idea es lo que, como hemos visto en la parte de arriba, la cita directa corta, con menos de 40 palabras, se pone entre comillas. Cuando vemos comillas, decimos, esta es una cita. Vemos que tiene una extensión de tres renglones. Pero antes de la cita estamos colocando al autor. Cuando ven el autor adelante, antes que la idea es una cita narrativa, porque lo que resaltamos es el autor. Ahora, en su comparación, tenemos las citas parentéticas. ¿Qué significa? Que todos los datos van a estar entre paréntesis. Como ven, aquí el autor no está entre paréntesis, y los datos están autor y año aquí, y las páginas aquí. En las citas parentéticas, no. En las citas parentéticas, lo que resaltamos es la idea. Por lo tanto, lo que está al inicio es la idea. Aquí vemos, aquí empieza la cita, está adelante, y todos los datos de la cita van al final entre paréntesis. ¿No? Ahora, ¿de quién depende si usamos la cita narrativa o la cita parentética? Depende de ustedes si quieren utilizar esta forma o esta forma. Ahora, para que esto no sea confuso en el trabajo para ustedes, y también porque en realidad ustedes están aprendiendo a usar APA, ¿no? Entonces, si van a estar cambiando de opción a cada momento, ustedes mismos van a ver que en su trabajo no se ve tan ordenado y tan estilizado como debería ser en temas de redacción. ¿No? Entonces, se recomienda solo decidir por usar una forma, o bien las citas narrativas, o bien las citas parentéticas. ¿No? Esto es muy independiente de si es una cita corta, es una cita larga, es una cita, una paráfrasis o una directa. No es muy independiente de si es una cita. Porque lo único que está cambiando aquí, como menciona el título, es el orden de los datos. ¿No? Vamos a retroceder un poquito. ¿Se puede? No, no puedo retroceder. Aquí, el hecho de usar la cita directa o la cita textual, es si ustedes quieren colocar el texto de manera textual, así como lo escribió el autor, o si quieren hacer un resumen, quieren hacer la paráfrasis. Pero aquí, lo que estamos hablando es el orden de los datos. ¿No? No de cómo vamos a presentar el contenido, sino el orden de los datos, que es el autor, el año, y en algunos casos, el número de paráfrasis. Voy a revisar esta. Y, bueno, las consultas que está habiendo por aquí en el chat, las van a notar mis compañeras, y al final vamos a ir absorbiendo una por una. Vamos también a regresar a la PPT para que puedan ir viendo cada una de ellas. Ahora, el uso de las citas narrativas y las parentéticas no implica el uso de comillas, dos puntos sangrianos. Eso es lo que vamos a ir viéndolo más adelante. Por eso les mencionaba que este tema llega a ser un poco denso, y hay que tener mucha atención conforme vamos a ir avanzando. ¿Sí? Entonces, lo primero, cuando ustedes comiencen a redactar, es decidir, ¿van a usar las citas directas o las indirectas? Ese es el primer paso. Deciden cuál van a usar. Si yo me voy por las citas directas, voy a tener en consideración en todo lo que implica el uso de esa cita. Aquí vienen a ser las comillas, los dos puntos sangrianos. Si yo opto por usar en todo mi trabajo las indirectas personas paráfrasis, yo ya no voy a ver nada de comillas, dos puntos sangrianos. Pero sí voy a ver algunos otros puntos a considerar como el tema de los autores, del año. ¿No? Listo. Entonces, aquí vamos a continuar. Y vamos aquí a borrar todos los dibujos. Listo. Vamos a seguir. Para el caso de las citas, antes de seguir avanzando, hay algunas casuísticas especiales. ¿No? Principalmente para el tema de cantidad de autores. Cuando ustedes van a empezar las citas, lo más natural es ver un autor. Pero donde comienzan las complicaciones cuando vemos trabajos que tienen más de un autor. Imaginemos que tenemos un trabajo con cinco autores. No sabemos la forma en que vamos a colocar los autores. Entonces, aquí hay una pequeña tablita que nos puede ayudar para ese tema de autor. Si es un autor, no hay problema. Colocamos el apellido. ¿No? Y colocamos el. ¿No? Tanto sea cita narrativa o cita paréntesis. Y regresando aquí, creo que se pueda regresar. No se olviden, en las citas narrativas, ¿qué es lo que va entre paréntesis? Solo el año y, bueno, la página al final. ¿No? Pero es autor sin paréntesis, sin año con paréntesis. En las paréntesis, todos los datos van con paréntesis. Regresando aquí, en la cita narrativa, solo el año va entre paréntesis. Y unas paréntesis absolutamente todos los datos van con paréntesis. Si tenemos un autor, colocamos solo el apellido del autor y el año de la forma en que nosotros decidamos colocar. Ahora, a partir de estos autores es donde vamos a ver un pequeño cambio y es en el uso de esta I. ¿No? Esta es la I griega y esta es la I comercial, ¿no? Más conocido como la I comercial. Si nosotros optamos por usar una cita narrativa donde solo el año va a estar entre paréntesis, cuando tengamos dos autores vamos a juntarlos a través de una I griega. Y en este caso es Yang y Ramí. Si nosotros optamos por usar una cita parentética donde todos los datos van a ir al final, después de la idea, entre paréntesis, vamos a usar esta I. Por eso es importante aquí como segundo paso porque aquí ya decidimos si usamos directa o indirecta, aquí como segundo paso decidamos qué tipo de cita vamos a usar, la narrativa o la parentética, ¿no? Y mantener esta estructura a lo largo de nuestro trabajo porque si ustedes van a usar en algunos casos esta cita, en otros casos esta cita, cuando lleguen a esta característica de más de un autor se van a confundir en el uso de esta I. Y es un error muy común entre los alumnos. Comenzan a usar solo I, y comenzan a usar solo I. Por eso desde un inicio decidan si van a usar la forma de una situación narrativa o si van a usar la forma de una situación narrativa. ¿Sí? Ahora, en otra casuística donde tenemos de tres a más autores ya aquí de manera definitiva sabemos que utilizamos el et al. A partir de tres autores ya no nos vamos a complicar, utilizamos la abreviatura et al. ¿Qué significa esta abreviatura? Significa Martínez y otros autores, ¿no? Ya sabemos que son de tres a más autores. Si es una narrativa solo el año va entre paréntesis y si es una paréntesis todos los datos que tengamos van entre paréntesis. ¿Sí? Ahora, para los casos específicos como alguna institución, ¿no? Algún grupo o organización tenemos también casas especiales. La primera cita ¿no? Ponemos el nombre completo y ponemos las abreviaturas ambos elementos juntos pero en la citación posterior ya solo podemos usar la abreviatura ¿no? Es una narrativa donde solo el año va entre paréntesis y aquí en la primera cita también van a ir las siglas entre paréntesis ¿no? Y en la segunda citación ya solo iría el año entre paréntesis con las siglas ya no colocamos el nombre completo de la institución o de la paréntesis. Para una cita paréntesis que todo va entre paréntesis hacemos esta pequeña diferenciación con los corchetes a nivel de la sigla ¿no? Y bueno si tenemos alguna institución que no tiene siglas en los dos casos vamos a manejarlo como un autor vamos a ponerle el nombre completo ¿no? de la asociación en una cita narrativa el año solo el año va entre paréntesis y en una en mi paréntesis todo va aquí ¿sí? Hay que tener estas consideraciones no significa que en su trabajo van a tener presente todos los casos en realidad solo pueden tener uno o dos de estos casos en su trabajo depende mucho de la fuente que están usando para hacer la cita ¿no? Pero pues al realizar la citación hay muchos puntos a considerar ¿no? Entre el tema del punto el uso de la y la incomercial la posición de los autores el año los paréntesis muchas cosas a considerar por eso en esta cita estamos viendo paso por paso ¿no? Otra casuística antes de empezar con las citas es el tema de las paréntesis ¿no? Si nosotros vamos a hacer una cita esta casuística antes de continuar es solo para cita textual como vimos al inicio una cita textual es aquella cita donde vamos a copiar tal cual le escribió el autor la idea tal cual la plasmamos en nuestro trabajo ¿no? Y por eso necesitamos el número de paréntesis en una paráfrasis no vamos a ver este dato que es el número de página o la extensión del documento no lo vamos a ver ¿no? Solo lo vamos a ver en citas textuales ya vamos a ir viendo poco a poco los ejemplos y van a entender por qué estamos tocando estas casillas ahora si tenemos el párrafo imaginemos un libro el párrafo que yo voy a citar se encuentra en la página 25 y pongo este texto y al final pongo página 25 en esta forma p punto espacio 25 ¿no? ahora con respecto a y sucede mucho que la idea que yo estoy citando está al final de una página y al inicio de otra página ¿no? entonces aquí mi idea está en dos páginas seguidas ahí ponemos ¿no? a modo de rango ¿no? de la 25 a la 26 y de la 25 a la 27 de acuerdo como sea el caso pero qué pasa si nuestra citación está en páginas continuadas ¿no? eh ponemos de la 25 a la 27 y ya no hacemos el uso del guión sino el uso de la compra ahora eso es lo que nos importa para el caso de ustedes ¿no? ustedes eh yo apreciaba en sus cursos que lo que tienen aquí es eh principalmente videos ¿no? entonces vamos a ver también en los ejemplos cómo se aplica esto y en los videos ya no utilizan la página sino utilizan eh el minuto exacto de donde están comenzando a realizar la cita imaginemos que tenemos un video en YouTube el video tiene una duración de 5 minutos ¿ya? y yo no estoy citando los 5 minutos yo estoy citando solo eh a partir del minuto 2 con 12 segundos ahí empiezan mi cita ¿no? bueno lo que yo voy a transcribir de manera textual entonces coloco el dato en vez de página 2 2 puntos 2 ¿no? entonces se entiende que son 2 minutos 12 segundos y para el sitio web que suele suceder mucho también o algún blog si ustedes están leyendo algún o por ejemplo ¿no? en algún este blog tienen un un artículo un post de manera lineal ¿no? no hay opción a descargar un PDF o un documento donde tenemos una página determinada entonces se pone el párrafo en este caso sería párrafo 13 ¿no? la abreviatura sería par punto 13 con la aquí y aquí ya vamos a ver todo lo que hemos visto en las casuísticas ¿no? con ejemplo y recordando había dos tipos de citas las citas directas y las citas indirectas las directas son las textuales y las indirectas son las paráfras aquí estamos empezando con la cita directa esta cita directa a su vez se dividía en citas cortas y largas entonces aquí estamos viendo las cortas y luego vamos a ver las citas largas las citas cortas tienen menos de 40 palabras no es hasta 40 palabras sino menos de 40 palabras y como vimos vamos a subir de manera muy rápida como vimos las citas directas cortas que tienen menos de 40 palabras tienen la presencia de comillas entonces regresando vamos a ver este es un ejemplo de cita corta con menos de 40 palabras y vemos que definitivamente aplica el uso de las comillas al inicio y al final de la idea no es desde que yo comienzo a escribir no porque por ejemplo yo puedo dar un pequeño texto introductorio o puedo poner incluso solo una o dos palabras según Murcia entonces el según no va a estar dentro de las comillas lo único que va a estar dentro de las comillas es la idea de este autor que viene a ser Murcia ¿sí? ahora también vimos que había una segunda opción luego si yo decido de hacer una cita directa también tengo que decidir la posición de los elementos ¿no? de estos datos como es autor año y número de página que es el cuadrito que vimos aquí cita narrativa o parentética en la cita narrativa era para resaltar al autor y la parentética para resaltar la idea aquí para resaltar al autor el autor va primero entonces regresando a nuestro ejemplo vemos que en la cita narrativa nuestro autor está primero ¿no? y en la parentética todos los datos están al final dentro de parentes entonces visiblemente en realidad cuando nosotros vemos los trabajos para ayudarlos en el tema de las citas visiblemente es diferente cada cita y podemos ver la posición de los paréntesis el uso de comillas el uso de dos puntos el uso de sangría todos esos elementos a nosotros nos van a entender qué camino están siguiendo ustedes al realizar la cita ¿no? yo veo esta cita esta es una cita corta esta es una cita narrativa porque el autor está delante y el autor no tiene paréntesis yo veo esta cita de aquí abajo y digo ah esta es una cita corta es textual porque tiene las comillas y es una cita parentética porque tiene todos los elementos en paréntesis al final ¿no? entonces visiblemente en realidad todo es es no todo ¿no? y ustedes también se van a ir dando cuenta que cada tipo de cita tiene un elemento característico y ustedes tienen que decidir por qué camino ahora en este ejemplo dice p.95 significa que nuestra cita tal vez está en un artículo en la revista o está en un libro o una tesis ¿no? pero es un medio que está dividido por páginas en este segundo ejemplo vemos que es una cita pero de un video porque ya vemos la presencia de aquí de elementos separados por dos puntos ¿no? entonces cuando vemos dos puntos ahí ya ese es el minuto dos el segundo doce del video que yo que yo estoy viendo ahorita que yo estoy citando que yo he comenzado a citar entonces son diferentes según el tipo de documento también ¿no? pero solo a nivel de la extensión del documento o la presentación del documento ¿sí? entonces una vez que hemos visto una cita directa corta vamos a ver cómo se diferencia una cita directa larga ¿no? que en esta cita directa larga ya vemos que es igual o más de 40 palabras visiblemente es muy notorio sí definitivamente es muy notorio a diferencia de esta cita que vemos que tiene dos renglones sumando ¿no? todos son dos renglones que contienen la idea aquí vemos que la idea es mucho más larga vemos presencia de cinco renglones ¿no? entonces ya cuando vemos un documento una idea más extensa definitivamente tenemos que aplicar la cita directa larga y ahora regresando al cuadrito inicial vamos a subir a este cuadrito a este primer cuadrito que vimos al inicio y nos vamos por este camino cita directa y nos encontramos con una idea que tiene de igual o más a 40 palabras es una cita larga y que debe contener una cita larga dos puntos sangría y texto independiente entonces regresamos a nuestro ejemplo y vemos que nuestro ejemplo tiene dos puntos aquí los vamos a ver sangría y texto independiente entonces aquí voy a usar otra vez el lapicito ¿sí? vemos dos puntos vemos la sangría y vemos el texto independiente porque realmente con todo el formato que le estamos dando este párrafo visiblemente está separado de esta primera estas primeras líneas que son nuestro texto introductor si vemos comillas ya saben es una cita corta pero si vemos otros elementos como dos puntos sangría y un texto independiente es una cita larga ahora en este caso por ejemplo la sangría es de 1.27 pero ustedes no van a estar en el Word midiendo con la regla donde es 1.27 entonces nuestra guía es un tab para aplicar esta cita utilizan solo un tab que está en el teclado y este es el espacio que van a usar para la cita ¿sí? ahora en este caso puntual viendo la tablita de tema de los casos especiales en cuestión de página vemos que la cita bueno la idea que estamos usando estaba al final de la página 49 a inicios de la página 50 ¿cómo aplicarían? aquí usando el rango ¿sí? 49-50 listo ahora recuerdan entre la cita narrativa y la cita parentética la narrativa resaltaba al autor y el autor entonces está adelante es lo que vemos aquí casa sus está adelante ¿no? y los demás elementos están entre paréntesis y bueno separados esa es la estructura autor siempre va junto con el año y el otro elemento de la cita textual que es la página iría al final entre paréntesis ¿sí? vamos a borrar todos los dibujos para avanzar a la siguiente PPT y vamos a ver la cita larga pero en el modo de una parentética ¿y qué es lo único que cambia aquí? en realidad es la posición de nuestros datos ¿no? de una u otra forma la cita larga siempre debe mantener los dos puntos la sangría y el texto independiente y bueno como esta es una parentética el autor ya no está al inicio porque en una parentética yo no quiero resaltar al autor yo quiero resaltar a la idea en la parentética donde yo quiero resaltar la idea lo que va al inicio es la idea y el autor iría al final ¿no? con los demás elementos que bueno pertenecen a una cita textual que es autor año y bueno en este caso si no es número de página puede ser número de párrafo como hemos visto ¿no? o en el ejemplo anterior el minuto del video donde estamos comenzando ahora a considerar que en una cita larga la idea del autor ¿no? se coloca después de los dos puntos entonces visiblemente yo estoy leyendo un trabajo revisando el trabajo y digo la idea del autor es lo que viene aquí a continuación esto este pequeño este pequeño estos pequeños renglones en realidad son aporte propio del alumno ¿no? esta pequeña parte introductoria es aporte propio del alumno todo lo que viene después de los dos puntos es la idea de otro ¿no? eso que implica que ustedes deben ¿no? aquí ya manejar el tema de la redacción y aplicar un pequeño una pequeña introducción antes de la idea ¿no? no siempre usar lo más común que según Casasus de acuerdo a Casasus sino como menciona Casasus sobre la educación inicial dos puntos ¿no? y ahí le dan un poco más de coherencia y estilo a la redacción de su trabajo ¿sí? entonces vamos a seguir avanzando vamos a borrar aquí todos los dibujos a cerrar el lapicito para seguir avanzando listo ahora vamos a vamos a regresar brevemente al inicio y como veíamos este es el primer camino y yo decido usar una cita textual ¿no? o directa que es colocar la idea del autor tal cual como lo redactó y el otro camino que yo tenía como autor era usar una cita indirecta o para entonces vamos a comenzar a ver para ¿no? que en ahí en resumen era colocar la idea del autor con nuestras propias palabras entonces ya vimos lo que eran las narrativas las casuísticas las citas cortas y vamos aquí a las citas indirectas o para en este caso la narrativa enfocada siempre a colocar a resaltar al autor se coloca al autor al inicio y la parentética siempre enfocada a resaltar la idea colocan la idea al inicio y el autor al fin en realidad es lo único que diferencia lo único que te va a hacer en las citas indirectas o las paráfras ¿no? aquí ya no vemos elementos como el número de páginas no vemos elementos como los dos puntos la sangría el texto independiente o como es las comillas ¿no? aquí solo vamos a consignar dos datos que son muy importantes autor y año es una narrativa el autor va adelante con el año entre paréntesis y si es una parentética todos los datos van al final entre paréntesis ¿no? ahora muchos dirán ah entonces una paráfrasis es mucho más sencilla ¿no? y ya no usan las citas sexuales ¿dónde viene la complicación de la paráfrasis? en que deben hacer una buena paráfrasis ¿sí? ¿por qué les digo esto? he tenido casos en la revisión de trabajos del reporte de similitud que les va a arrojar en este caso Seifazain porque es el que ustedes tienen acceso y el alumno indica yo he hecho una paráfrasis ¿por qué me está resaltando este párrafo? cuando damos ya una evaluación cualitativa del trabajo y nos ponemos a leer realmente la paráfrasis que ha hecho el alumno lo que vemos es el cambio de dos o tres palabras de leyenda entonces realmente eso no es una paráfrasis una paráfrasis no es cambiar dos o tres palabras cuatro o cinco de este párrafo ¿no? en realidad es poner la idea de un autor con nuestras propias palabras ¿no? o haciendo un resumen pero eso es una paráfrasis ¿no? si no desean una paráfrasis lo tienen que poner de manera textual si no lo quieren poner de manera textual tienen que ser paráfrasis pero la condición de la paráfrasis es que sea un buen resumen una buena paráfrasis porque esto si lo detectan estas herramientas antiplasio como Seifasain si las detectan ¿no? y ustedes van a tener un porcentaje grande en su trabajo porque no han aplicado bien el tema en las paráfrasis entonces aquí hay que tener igual en consideración este aspecto listo aquí ya estamos terminando lo que es referencias estamos viendo disculpencitas y estamos entrando en lo que es referencias ¿sí? entonces si me gustaría regresar y como les mencionaba al inicio voy a hacer un pequeño repaso solo con este cuadrito inicial ¿no? y voy a hacer algunas preguntas y me gustaría ver en el chat la respuesta ¿no? no voy a responder aún las preguntas porque eso lo estamos anotando para ver al final de la sesión pero quiero ver las respuestas hacia las preguntas que yo voy a hacer ¿sí? entonces a manera de repaso tenemos dos tipos de citas la información está aquí en la pantalla tenemos las citas directas textuales y las citas indirectas o parafrasis mi pregunta es ¿de quién depende si van a usar una cita directa o una cita indirecta ¿no? a ver ¿de quién depende que van a usar una cita directa o una indirecta ¿no? ya está muy bien de nosotros muy bien comenzó a responder Astrid ¿no? y comenzaron los demásticos de O'Henry depende de nosotros muy bien Carla Samuel Fabricio depende de nosotros nosotros cuando vamos a empezar a redactar desde el minuto uno decidimos si nos vamos por ese primer camino o por ese segundo camino suponiendo que nos estamos viendo por el primer camino que es el uso de la cita directa o de la cita textual ¿de quién o de qué depende si vamos a usar una cita corta o una cita larga? esa es mi segunda pregunta ¿de quién o de qué depende si vamos a usar una cita corta o una cita larga? muy bien Diego del número de palabras exacto depende del número de palabras entonces aquí ya no es una decisión propia aquí es una decisión en realidad de acuerdo a la cantidad de la idea que van a copiar ¿no? Astrid Gustavo muy bien Samuel Henry muy bien listo ahora viendo la presentación Cristian muy bien una cita corta ¿qué implica? ¿no? ¿qué es una cita corta y qué implica? uso de qué símbolo qué signo qué es lo que caracteriza una cita corta esta es mi tercera pregunta las comillas muy bien entonces cuando vemos un texto y vemos comillas esta es una cita corta directa corta muy bien las comillas ¿y qué caracteriza a una cita larga? dos puntos muy bien ¿qué más? aparte los dos puntos la sangría muy bien los dos puntos la sangría perfecto y estos dos elementos hacen que veamos visiblemente nuestra cita como un texto independiente ¿no? muy bien ahora porque es importante y yo hablo mucho de visiblemente visiblemente es importante porque en realidad lo que impresiona a las personas a la gran mayoría de las personas es lo visual entonces ustedes van a estar redactando su trabajo y van a estar en la computadora escribiendo escribiendo y ustedes tienen que trabajar mucho con esas diferencias visuales ¿no? ahora voy a seguir avanzando para hacer una última pregunta y ¿de quién o de qué depende el uso de una cita narrativa o el uso de una cita parentética? ¿de quién o de qué depende el uso de una cita narrativa o el uso de una cita parentética? muy bien de ustedes ¿no? de ustedes ¿no? si quieren resaltar al autor se van por la narrativa si quieren resaltar la idea se van por la parentética ¿no? pero es la intención de ustedes lo que van a trabajar aquí así como mencionan Miguel Henry Esteban ¿no? es Diego Lorena muy bien entonces sí depende de ustedes decidir qué camino van a tomar al empezar su redacción cuando ustedes definen el camino que van a tomar en realidad ya saben qué elementos van a usar y es mucho más rápido mucho más entendible para ustedes ¿no? entonces vamos a continuar viendo que tienen claro el tema de las citas que van a usar el camino que van a seguir para citar vamos a ir viendo ya las referencias esto es lo importante ya con esta esencia que ustedes tienen pueden comenzar a hacer su sitio listo voy a cerrar brevemente el chat para continuar con las referencias ahora las referencias no son iguales entre unas y otras va a depender mucho del tipo de documento con el que estemos trabajando porque cada tipo de documento tiene una estructura muy diferente un libro no se va a referenciar igual a una revista igual a un video a una página web que son los tipos de documentos que vamos a ver en esta sesión el día de hoy considerando que todavía tenemos buen tiempo vamos a ir con paciencia para que ustedes puedan captar la esencia de cada uno de estos elementos que vamos a revisar ahora lo que tenemos en la parte de arriba en este cajoncito de color blanco es la estructura el esquema de la referencia adelante tenemos el apellido luego va a venir la inicial del nombre o nombre si tiene dos nombres va a ir a dos iniciales luego va a venir el año del documento luego viene el título del documento en cursiva y finalmente la editorial eso es para un libro físico y para un libro electrónico la única diferencia es que se le añade el url de la página donde estamos viendo el libro electrónico ahora el apellido vemos que está aquí es solo el primer apellido no son los dos no son los dos apellidos que vamos a usar en mi caso no sería Córdoba Vite sino sería solo Córdoba la inicial del nombre vemos aquí la inicial es n punto en mi caso por ejemplo mis dos nombres son Diana Melisa y yo quiero hacer la referencia de algún documento que yo tenga publicado voy a poner Córdoba coma de punto espacio m punto ¿no? entonces es solo las iniciales de los dos nombres y solo el primer apellido si tengo más autores sigo trabajando ¿no? pongo el primer autor coma el otro autor apellido coma inicial punto y entre el último y el penúltimo aplico esta y comercial ¿no? y pongo el último autor de la misma forma apellido coma inicial ¿no? punto y espacio luego viene según nuestro esquema el año en este caso es el año de publicación del documento que lo van a encontrar en todos los documentos 2019 ¿dónde vamos a tener tal vez problemas para encontrar el año? es en los videos y en los sitios web ha pasado que por ejemplo en un blog ¿no? encuentro una reseña que me gustó acerca de un libro y la quiero usar a modo de citación ya pero encuentro el nombre del blog ¿sí? encuentro tal vez el autor pero no encuentro el año bueno al final al final vamos a ver estas características especiales y qué elementos pueden suplir a la falta de estos datos ¿no? entonces no se preocupen porque eso lo vamos a ver luego viene el título del libro en cursiva ¿no? según mi esquema viene el título del libro en cursiva entonces voy a aplicar el título del libro en cursiva manuales psicoterapia y psicoterapia de niños y adolescentes punto editorial y vemos que editorial ya viene sin cursiva punto editorial sin cursiva para un libro electrónico es lo mismo en cuanto a la estructura autor punto inicial ¿no? la y comercial apellido coma inicial en este caso son dos iniciales el año el título del documento en cursiva la editorial que viene a ser UPC y que añadimos aquí el URL porque es un libro electrónico ¿no? entonces en la versión anterior que era la sexta edición encontramos que antes de y van a encontrar ustedes tal vez en algún trabajo que antes del URL se ponía la frase recuperado de ya vamos a omitir el uso de esta frase y solo vamos a poner el URL ¿sí? vamos a seguir con el siguiente ejemplo el siguiente ejemplo son artículos electrónicos y bueno aquí tenemos la estructura en este cajoncito blanco y la estructura es muy similar en realidad la estructura entre un tipo y otro son muy similar solo hay pequeños datos que van a cambiar van a aumentar ¿no? apellido coma inicial del nombre también con la abreviatura la abreviatura punto acá me parece que levantaron la mano sin embargo como les mencionaba al inicio las preguntas las están recopilando mis amigas mis compañeras porque al final en realidad vamos a tener un plazo de media hora para poder conversar con ustedes con todas las dudas que puedan tener ¿no? pues media hora en realidad es un tiempo bien amplio para que podamos ver estos puntitos me interesa porque primero dar toda la teoría porque pueden hacer una pregunta de algo que venga más adelante primero les doy toda la teoría y luego vemos ya estos puntos para final que vienen a ser las dudas entonces continuamos la inicial del nombre el año luego viene el título del artículo y a diferencia del libro donde el título del libro está en cursiva vamos a ver aquí en el título del artículo el título del artículo no está en cursiva porque aquí vemos un dato adicional que es el título de la revista ¿sí? entonces para darnos idea en una revista ¿no? una revista puede tener las académicas 100 hojas imaginemos una revista que tiene 100 hojas y dentro tienen varios artículos ¿no? entonces tenemos que diferenciar de esa revista qué artículo en especial estamos citando por eso vamos a ver la presencia de estos dos datos el título del artículo y el título de la revista ¿sí? título del artículo en cursiva título de la revista en cursiva luego viene otro dato que es el volumen en cursiva luego viene el número que vemos que ya nace en cursiva el rango de páginas que comprenden este artículo porque como les mencionaba si una revista tiene 100 páginas el artículo que yo estoy citando imaginemos que esté de la página 70 hasta la 79 ¿no? entonces como vamos a especificar este artículo en el rango de páginas yo voy a poner de la 70 a la 79 ¿sí? aquí en el rango de páginas no siempre va a ser de 1 al 10 de 1 al 20 menos 50 puede empezar desde cualquier número pero es el número donde empieza este artículo dentro de la revista eso hay que tenerlo en cuenta y finalmente vamos a poner el url o el doy van a ver mucho la presencia del doy como números en slash puntos números ¿sí? el doy es el identificador del artículo ¿sí? como nosotros tenemos nuestro dni nuestro dni nos identifica como persona el doy tiene un número que lo identifica como arco el artículo lo tiene un número que lo identifica como arco es el doy este número hace a su vez el dni del artículo ahora ya yendo al ejemplo el apellido vamos a ver que el apellido es Foster coma inicial del nombre en este caso aquí por ejemplo vamos a hacer una corrección aprovechando que tenemos la opción del lapicito y vemos que estaría mal esta I ¿no? aquí el uso de la I es la I comercial ¿sí? el uso que vamos a aplicar aquí como vimos en el ejemplo anterior es el uso de la I comercial ¿sí? esta I entonces entre el último y el penúltimo autor lo que aplicamos es la I comercial ¿sí? siempre solo primer apellido iniciales del nombre o de los nombres que tuviera luego viene el año ¿no? el título del artículo sin cursiva ese es el título del artículo tratamiento de pacientes con COVID-19 a través de triple dosis de vacuna título de la revista en cursiva y vemos la revista de psicología universitaria en cursiva volumen en cursiva y el número sin cursivas pero dentro de un paréntesis aquí por ejemplo este tiene que estar en cursivas es decir un poquito jaladito al costado ¿no? luego el número entre paréntesis y aquí viene el rango de páginas es el rango de páginas donde inicia y termina este artículo que no necesariamente es el inicio y el final de la revista entonces ponen el número de páginas a modo de rango y luego viene el url o el doy ¿no? si no tienen el número doy colocan el enlace que está arriba del artículo lo copian y lo crean ya en este ejemplo si tenemos el número doy y como pueden ver es similar a un enlace porque tiene la extensión HTTPS ¿no? pero vemos que aquí es diferente a un enlace que dice por ejemplo upc.edu.p vemos aquí que es diferente ¿no? y el número doy viene de varios números puntos slash números puntos etc y bueno a diferencia de la edición anterior de APA vamos a omitir esta frase que era recuperadora esto a nivel de artículos para un artículo físico lo único que hacen es ya no ponen el enlace para un artículo electrónico lo que hacen es colocar el enlace ¿no? esa es la diferencia en realidad de lo físico y de electrónico en físico se supone que no hay un enlace porque es algo físico en electrónico ¿no? ya es algo digital entonces colocan el enlace listo vamos a continuar ya está luego tenemos video y esto en realidad es algo que ustedes tienen mucho en su aula virtual videos ahora mencionarles que si no tienen ningún dato del video no van a poder usarlo como si ¿no? y por lo tanto en la referencia entonces para poder citar un video deben tener algunos de los datos por lo menos ¿no? por lo menos el título y bueno si es de UPC ponen pues que es una plataforma de Coursera ¿no? aquí ya vamos a ir viendo ejemplos cuando no tenemos los datos más adelante y estamos un poquito de llegar a esa parte ahora esta es la estructura igualmente tenemos aquí el apellido aquí está el apellido aquí hay algo importante hay algunos apellidos que son compuestos en algunos países aquí en Perú es muy raro que el apellido sea compuesto ¿cómo nos damos cuentas del apellido compuesto? porque el apellido compuesto aparecen los dos conectados por un guión en mi caso yo soy Córdoba Vite entonces pondría Córdoba guión Vite es apellido compuesto en este caso el apellido compuesto no lo vamos a separar lo vamos a poner tal cual está ¿no? ese apellido compuesto y así en realidad en otros países el tema de los apellidos tienen diferentes elementos en este caso la O tiene aquí un apóstrofe ¿no? y el apellido se colocaría tal cual como está ¿no? O'Brien luego inicial del nombre la B y aquí ya como es un video en los videos sí solemos tener en algunos de los casos el año el día del mes ¿no? en los videos por ejemplo de YouTube que este es un ejemplo de YouTube tienen eso tienen el día exacto en que se publicó el video entonces ahí ponen 2017,5 de mayo ¿no? todo entre paréntesis luego viene el título del video en cursiva aquí está el título del video en cursiva y aquí por ejemplo hacemos una diferenciación y este es un webinar van a poner aquí voy a pausar el lapicito aquí donde ven video si es un webinar ponen webinar si es una película ponen película si es un video de YouTube de Vimeo de la plataforma de UPC ponen Vimeo no ponen UPC ¿no? depende de donde les está sacando ponen video solo en webinar y en película van a hacer esa diferenciación porque es una estructura diferente ¿no? a pesar que es el mismo formato en MP4 viene a ser diferente luego viene aquí la fuente en la fuente como les mencionaba en este caso en el ejemplo de YouTube si es Vimeo ponen Vimeo si es el aula virtual de Coursera ¿no? PC porque es campus campus global Coursera entonces ponen Coursera ¿no? que es realmente la fuente y finalmente el URL del recurso que viene aquí a ser el enlace que es un video de Coursera ponen el enlace que está arriba cuando entran al aula virtual y se ponen a ver el material de su documento arriba tienen el enlace ¿no? este es el enlace que van a cumplir pero siempre considerando que deben tener por lo menos el título para poder hacer la cita y la referencia porque imaginemos que no tenemos ningún dato solo el URL no podemos hacer la cita o la referencia ¿no? si sabemos que no todos los videos tienen todos los datos completos sea la plataforma donde estemos no todos los datos tienen los datos completos incluso en los libros en los artículos ¿no? vamos a ver que nos puede faltar algún dato tenemos que saber cómo colocar la cita o la referencia sin ese dato ¿no? pero si se puede vamos a continuar tenemos que borrar esto y ahora estamos en un sitio web ¿no? en un sitio web que tenemos al autor ponemos aquí el autor de igual forma que hemos estado poniendo en los otros casos apellido coma inicial usamos la y comercial el año el día y el mes ¿no? año 2021 12 de agosto el título en cursiva el título en cursiva el nombre del sitio web en este caso es Facebook ¿no? y aquí sí especificamos hay una gran diferencia entre cuándo se publicó y cuándo yo lo veo ¿sí? porque cuándo se publicó puede ser hace cinco años y puede que yo lo esté viendo hoy cinco años después lo primero que colocamos arriba son los datos de cuándo se publicó y los segundos datos de fecha que colocamos es cuando yo lo estoy viendo recuperado el día del mes del año recuperado el primero de septiembre del 2021 y ahí el URL de ¿de dónde? aquí está la página de Facebook ¿no? entonces si se dan cuenta en la parte de autor y año y hasta título es muy similar de ahí en adelante va cambiando la forma de acuerdo al al tipo del documento ¿sí? entonces luego este es el cuadrito para el caso de autores en referencias no es igual a lo que viene a ser a lo que viene a ser en citas en citas vimos también que teníamos una casuística de hasta tres autores podemos aquí en las referencias no va a haber et al va a haber algunos otros puntos a considerar entonces si tenemos un autor es lo que hemos visto a lo largo de toda la sesión el apellido coma la inicial del primer nombre punto hasta ahí no hay ningún problema si tenemos dos autores van separados por la coma y este símbolo que es el o en español que vendría a ser la y coma en este caso sería ríos coma c punto coma aquí ya vemos que es diferente al momento de hacer la cita vemos que no hay una coma entre el primer y el segundo solo viene la y aquí vamos a ver la coma vamos a ver la y comercial y vamos a ver el apellido del segundo autor coma y la inicial y la inicial del nombre ahora de tres a más autores ya viene a ser algo diferente podemos tener la duda nuestro límite es tres autores donde vamos a manejar lo mismo entre el primer y el segundo autor la coma entre el segundo y el tercero la coma y nuestra incómoda pero si ya vemos un documento que tiene cuatro cinco seis autores aquí ya no vamos a poner todos si tenemos 100 autores no vamos a ponerlo sin autores vamos a tener un límite nuestro límite es 20 autores de tres a 20 autores vamos a tener que poner absolutamente a todos los autores a todos los que estén consignados en el documento si tenemos 20 autores si estamos viendo un documento que es muy interesante y vemos que tienen 20 autores si estamos citando este documento obligatoriamente ahí no podemos decidir obligatoriamente vamos a citar los 20 autores vamos a referenciar los 20 autores si si tenemos 21 autores ya cambia la estructura eso quiere decir hasta el autor número 19 vamos a colocar todos de la misma forma que hemos colocado todos y aquí luego del autor número 19 vamos a poner tres puntitos ¿no? que son los tres puntos suspensivos y vamos a poner al último autor imaginemos que tengamos 40 autores un libro con 40 autores suele pasar son casos de la vida real entonces tenemos un libro con 40 autores vamos a colocar todos los autores que aparezcan en el orden que aparecen en el libro no vamos a poner uno primero en el orden que aparecen en el libro del 1 al 19 viene el autor número 19 coma tres puntitos suspensivos y ponemos el autor número 40 entonces del 20 al 39 no estamos colocando autores sino puntos suspensivos y el número 40 y lo colocamos completo ¿sí? entonces tenemos esta consigna ya para esta séptima edición de colocar hasta 20 autores y si tenemos más utilizamos los tres puntitos consecutivos y el último autor y esto es lo que estamos aplicando aquí de aquí hacia adelante tenemos 19 autores este es el autor número 19 luego del número 19 vienen los tres puntitos y luego viene el autor número 40 ¿no? puede ser tedioso sin embargo si ya estamos citando este documento vamos a tener que hacer de manera obligatoria ¿sí? eso no quiere decir que por eso van a dejar usar un documento en realidad no hay algunas herramientas como Mendeley ¿no? si ustedes tienen la opción de poder ver ahorita los talleres de Mendeley yo les recomiendo que lo usen porque en realidad esto de la cita y las referencias se pueden hacer de manera automática pero siempre sabiendo la teoría porque en base a la teoría sabemos que camino tomado ¿no? luego tenemos aquí para seguir avanzando la casuística respecto a lo que es autor grupal o autor corporativo ¿no? en este caso la única la única indicación para las referencias es usar el nombre completo ¿no? Instituto Nacional de Salud si es una universidad el nombre completo de la universidad ¿no? y ya no usamos ninguna abreviatura solo usamos abreviaturas al nivel de las citas no se olvide en las citas se está admitido usar las abreviaturas pero en las referencias no en la referencia ya es nombre completo de la universidad ¿sí? entonces vamos aquí a borrar todos los dibujos y a continuar y estamos aquí en esta parte que yo les mencioné al inicio ¿no? que era ¿qué vamos a hacer si no tenemos los datos? si ustedes quieren usar los casos que hemos que yo he podido ver en el aula virtual de ustedes van a encontrar que no van a tener mucho de los datos y entonces debemos aprender cómo colocar estos casos en nuestro ensayo si yo no tengo autor que es este primer caso si yo no tengo autor ¿qué es lo que reemplaza al autor? el título del documento ¿no? entonces por ese lado no me hago problema si yo no tengo autor reemplazo el autor por el documento entonces aquí voy a poner el título del documento aquí voy a poner la fecha y aquí voy a poner la fuente imaginemos que es un video de YouTube no encuentro el autor por X motivos no encuentro el autor ¿no? y imaginemos que este video se titule web 2.0 ¿no? aquí pongo web 2.0 es en el 2015 pongo 2015 y fuente YouTube ¿no? eso para el caso de video si es de un blog colocan el nombre del blog esa viene a ser la fuente si es UPC Costera ponen Costera ¿no? esta viene a ser la fuente para la referencia para la cita solo colocan autor y año ¿no? el año hemos visto en este primer caso que si tenemos año lo que no tenemos es autor entonces lo que hacen aquí es reemplazar el autor por el título el autor se reemplaza por el título y manejamos todo igual ¿no? donde debe ir autor colocamos título y acompañado del año si es una cita narrativa colocan de esta forma porque en la cita narrativa el autor iba adelante y solo el año entre paréntesis como el autor está siendo reemplazado por el título el título del documento va adelante acompañado del año y el año solo entre paréntesis y si es una cita parentética todos los datos van al final entre paréntesis ¿no? esa parte no cambia porque se está reemplazando como si reemplazaríamos A por B si tenemos el siguiente caso donde no tenemos año entonces manejamos esta abreviatura S.F ¿qué significa? sin fecha ¿no? la abreviatura de poner sin fecha no hay fecha sin fecha entonces manejamos todo igual autor punto sin fecha porque no tenemos el autor del año punto título punto eso a nivel de la referencia a nivel de la cita que es una narrativa autor y como el autor siempre va acompañado del año entre paréntesis ya no ponemos año ponemos S.F sin fecha que es una parentética ponemos todo entre paréntesis autor coma sin fecha S.F ¿no? y ahora en el peor de los casos ¿qué pasa si no tenemos los dos datos juntos en este documento que está mostrando? no tenemos año y no tenemos autor en este caso ponemos el título y la fuente autor ya saben que cuando no hay autor el autor se reemplaza por el título cuando no hay año el año se reemplaza por el S.F entonces ponemos título punto abrimos paréntesis S.F S.F punto cerramos paréntesis punto la fuente ¿no? eso a nivel de referencia y a nivel de la cita ¿no? de manera muy muy similar el autor se reemplaza por el título y el año se reemplaza por S.F que es una narrativa lo que correspondería al año va entre paréntesis y si es una parentética todos los datos van entre paréntesis ¿no? este caso sería título coma S.F y aquí título paréntesis S.F ahora lo que sí no podría pasar es que no tengan ninguno de los datos porque ahí no pueden hacer la cita y no pueden hacer la referencia por eso ¿no? nuestro peor de los casos viene a ser si no tenemos autor y año que tiene elementos con lo que podamos aquí reemplazarlo de alguna u otra forma y continuar con nuestra cita y nuestra referencia de manera ¿no? o solo uno de ellos como es en estos dos casos de río pero si no tenemos ninguno de los dos datos yo les recomiendo busquen otra fuente que sí tenga por lo menos el título y la fuente con eso pueden armar su referencia y su sitio ¿no? en algunos videos el título está dentro iniciando el contenido del video ponen play y aparece ahí como una carácter el título del video ya de ahí sacan el dato y bueno el año ya lo pueden reemplazar con S.F y la fuente pues en este caso la fuente sería con 0% ¿no? en este caso ya no habría problema si no afecta no hay problema pero si no tienen ni el título ahí sí no se puede no se podría usar esta fuente hago mención a esto porque en algún caso por ahí no lo van a encontrar ustedes se van a encontrar con esta casuística y es importante que sepan cómo actuar en estos casos ¿sí? entonces aquí ya finalizando hemos tratado de abordar en realidad lo máximo posible todo lo que les pueda ayudar a ustedes y bueno toda la información que yo he sacado está en esta guía temática de UPC ¿sí? ustedes ingresan a cualquier navegador y colocan biblioteca UPC en la parte de biblioteca arriba entrando hay un home varias pestañitas varias opciones hay uno que dice guía temática guías temática dan clic ahí y les aparece un listado y en ese listado lo que van a poner es las citas la de la guía temática de citas y referencias en Google a manera muy rápida antes de ir con las preguntas porque con las preguntas vamos a ver nuevamente la PPT aquí entrando desde el inicio lo que ustedes van a poner es biblioteca.upc.edu.p enlace biblioteca.upc aquí van a ver la parte de guías temáticas guías temáticas este es el home que yo les mencioné pestañitas guías temáticas se van aquí van a ver un montón de guías incluso para sus carreras aquí hay por temas ustedes pueden revisar este contenido es totalmente libre y van aquí entre las primeras estas citas y referencias en APA y van a ver pues que es un contenido realmente extenso hay puntos que yo no he tocado en la presentación no porque en realidad no quería abrumarlos tantísimo no hay por ejemplo las tesis las patentes las fuerzas de referencia son puntos que yo no he tocado y que podrían revisarlo aquí no aquí tienen ejemplos tienen teoría tienen una estructura todo para que puedan revisar igual voy a coordinar si se puede enviar la presentación que yo he elaborado para que ustedes lo tengan en su aula virtual no si de alguna u otra forma no se pudiera o llegar a tarde el documento ustedes pueden revisar todo lo que yo he hablado el día de hoy lo pueden encontrar aquí porque esta es la guía para biblioteca entonces Jessica Caro podríamos iniciar con las preguntas si si Diana a ver pueden ir escribiendo algunas consultas que tengan al chat o levantar la manito en caso de que quieran participar mientras te voy comentando una duda de el alumno Gustavo Jesús indica que antes se podía se ponía la fecha de recuperación en la referencia ya no se coloca si hay muchos cambios entre la sexta y la séptima edición entonces realmente ahora donde lo vas a colocar es aquí aquí está no en la parte de donde estás poniendo los datos es en la parte de sitio web pero en lo demás en realidad solo colocas el url como está aquí en el ejemplo de video que es lo que ustedes utilizan más en este caso solo iría el video y la fecha que se coloca es siempre la fecha de publicación al inicio gracias vamos con Andrea que está levantando la manito sí Andrea muchas gracias sí yo quisiera que creen que si podrían repetir la parte de cómo citar el curso online de cursera porque me queda duda si debo poner de autor tal cual en la plataforma o a la persona que estaba hablando en ese curso o a quienes son los encargados en este caso de la autoría del microcurso dentro del curso en general sí para ello quiero hacer algunas preguntas lo que quiere citar es el video de la grabación de tu clase es un video que está en la plataforma es tal vez un documento que está en la plataforma de qué tipo de documento estamos hablando creo que mencionó que se refería al video dentro de la plataforma de cursera para la referencia es esta PPT que tengo la número 15 pero para la cita vamos a subir y vamos a colocar aquí está el ejemplo para la cita para la cita de videos sí vamos vamos a utilizar esta forma que estoy sombreando la única diferencia a un artículo o a un libro es esta extensión que tiene el video que tiene minutos y segundos y eso es lo que debemos conseguir en este caso sería minuto 2 con 12 segundos ese es el autor de la idea es decir si es un profesor si están entrevistando a alguien es el autor de la idea en este caso Nina Cerda en este caso viene a ser el año y aquí viene a ser a partir de qué minuto yo estoy citando ahora considerar que esto es para una cita textual en la cita textual vamos a colocar la idea de la persona con sus propias palabras por eso vemos la presencia de comillas en este caso si estamos hablando de una paráfrasis en realidad la paráfrasis solo colocas autor y año ya no necesitas hacer mención a este tema de la duración del video no solo autor y año depende mucho en realidad del camino que vas a tomar para la cita y para la referencia es lo que mostramos aquí en la ppt número de fios la diferencia sería que aquí ya no vas a poner youtube aquí vas a poner en autor la persona que está hablando y a nivel de fuente que en este caso yo he puesto youtube vas a poner cursero upc muy claro gracias Diana vamos con la pregunta de Andrea no disculpe era soy yo misma sino que no me permití volver a aprender el micro de la sesión pero si esa es mi pregunta justo las referencias y ya eso sería todo la única cosa es que ya no pongo fecha de consulta no no ya no se pone en ese caso solo vendría a ser el enlace ay ya ay señorita disculpe pero ahí me pide poner el número exacto de de la fecha de publicación pero como es un curso obviamente a veces no ponen las fechas exactas pondría ese punto de fe ¿verdad? sí aplicarías esta parte de aquí no te olvides eso es para referencia esta segunda columna ese punto de fe y para cita esa segunda columna pero en el caso de este en realidad se mantiene el ese punto de fe no hay ningún caso ¿sí? ya muchas gracias gracias a ti Astrid creo que está levantando la mano sí Astrid puedes habilitar buenas tardes profesora una consulta para citar no para hacer las referencias de los textos que nos salen en Cursera los citamos de modo artículo electrónico ¿verdad? en Cursera he visto que hay artículos de revistas bueno eso es lo que les ponen mayormente no les están poniendo libros completos no les están poniendo tesis si no les están poniendo artículos de revista entonces para la cita manejas esta estructura de aquí que tiene la P ¿no? si es una textual si es una paráfrasis omites el dato de la página ¿no? pero bueno ya tú decides si es paráfrasis o directa para la cita igual si es una directa el tema de la P si es dos páginas utilizas un rato para la referencia utilizas esta estructura de aquí de artículos electrónicos ¿no? vas a tener el autor vas a tener el año ¿no? el título del artículo el título de la revista y todos los datos ahí que puedes ver con el enlace del artículo si te faltara el autor o el año aquí tienes una tablita con la que puedas reemplazar estos datos a nivel de referencia y a nivel de referencia ¿no? pero utilizarías esta estructura de esta de aquí sí algunos están consultando sobre el número tipo de letra para el ensayo les recordamos que esto está en el video que pasamos al inicio les estoy dejando el link también para que lo revisen ya que toda esta información se encuentra en las pautas que está en documentos para el trabajo final de su aula virtual respecto al alguna otra consulta que tengan anotado y es cierto sí tengo la consulta de Gustavo Jesús que nos decía y en el caso de un libro en formato PDF ¿cómo lo cito? el libro en formato PDF lo probablemente lo obtuviste de algún sitio web ¿no? ahora ahí tienes dos caminos también aquí es un tema de tener mucho cuidado ¿sí? si es una página web ¿no? como por ejemplo imaginemos un repositorio que tiene la característica de ser open access es decir de dar información de calidad y confiable a los alumnos sin ningún pago de manera gratuita es una plataforma confiable en otras palabras y tú has descargado el documento en PDF en este caso un libro ¿no? pones el URL de esa plataforma donde obtuviste el PDF ¿no? ahora si en realidad lo que has hecho es tirar el libro lo que en realidad lo hacemos ahorita en la virtualidad muchas veces para cualquier tema buscamos en la web y no son páginas confiables lamentablemente no vamos a poder poner ese URL recuerda que ese URL va a figurar en tu trabajo entonces no podrías poner en tu trabajo de referencia ese tipo de página lo que te recomiendo ya que tienes el documento y el documento puede ser un libro muy reconocido ¿no? el tema aquí ha sido la forma de obtener el libro entonces lo que yo te recomiendo y lo que yo haría es citarlo como físico ¿no? y como físico la única diferencia es ya no colocar el URL ok gracias Diana también tenemos la consulta de José Villanueva y nos dice ¿hay algún criterio para seleccionar las fuentes que podemos usar? sí en realidad tiene que tener muchísimo cuidado con la fuente como les mencionaba si es una fuente no confiable eso lamentablemente queda consignado en el trabajo ¿no? y también imaginemos que entre nuestras referencias encontremos Wikipedia Rincón del Vago que son las más conocidas ¿no? no se recomienda ahora ¿qué te recomiendo hacer? ingresa en biblioteca tienes realmente muchísimos recursos que te pueden ayudar y puedes acceder a estos recursos de diferentes formas en realidad uno es ir a la parte de guías temáticas vamos a abrirlo aquí en el fondo de biblioteca te vas a guías temáticas y buscas el tema del que tú quieres hablar imaginemos la guía de emprendimiento ¿no? el tema de emprendimiento imaginemos ¿no? vamos aquí a la guía temática de emprendimiento entonces vamos a ver aquí libros agrupados bajo el tema de emprendimiento podemos ver aquí subtemas de emprendimiento podemos acceder con nuestras credenciales de UPC y los que tienen candadito abierto por aquí hay alguno que tiene candadito abierto aquí los que tienen candadito abierto no necesitamos credenciales de UPC para ingresar a ver el contenido estos son los open apps ¿no? información gratis y confiable si tienen candadito si tienen el crisol de UPC necesitamos usuario y contraseña de UPC de la institución en realidad porque es parte de la suscripción ¿no? tienen aquí el listado de bases de datos es decir plataformas que tienen contenido que tienen en este caso libros ¿no? en base a este tema tienen también para revistas es lo mismo tienen aquí algunos videos de nuestros talleres algunas revistas recomendadas y aquí tienen las plataformas que tienen revistas ¿no? en realidad multidisciplinarias porque abarcan muchos temas no solo es para emprendimiento las especializadas si son más orientadas solo a negocios las multidisciplinarias es para varios temas ¿no? ustedes pueden entrar a estas plataformas en cualquier momento del día solo con usuario y contraseña de UPC y buscan la información que deseen ahora todo lo que está consignado aquí cuenta con ¿no? es información confiada ¿no? son plataformas de información confiada por lo cual ustedes pueden usar absolutamente todo el contenido que pueden encontrar ¿sí? aquí tienen algunos una recomendación de artículos en Open Access también por estos temas lo mismo para tesis recursos especializados como podcast videos y páginas de internet similar en otras guías imaginemos que no sea emprendimiento que sea finanzas que sea por ejemplo data science ¿no? que tenga que ver tal vez con periodismo con humanidades en realidad aquí tienen un listado de 50 guías donde ustedes pueden entrar a buscar información y por A o B no encontramos información aquí regresan al home de biblioteca se van a la parte de recursos de investigación y van a encontrar el listado de todos los recursos aquí puede ser por categoría temática puede ser por programa académico puede ser por tipo de contenido el filtro que ustedes utilizan si quieren revistas electrónicas dan aquí el filtro y tenemos un listado de 161 recursos que tienen revistas electrónicas para que ustedes puedan revisar ¿no? entonces la idea es la misma hacen clic usuario y contraseña y buscan información Gustavo Jesús está levantando la mano ¿puedes habilitar tu micro Gustavo? Sí buenas tardes una consulta y en caso por ejemplo el libro en PDF lo haya sacado de Cielo o Google Académico también lo tengo que citar como usted menciona como si fuera en físico o ahí sí lo tengo que citar con el link no por ejemplo ese Cielo es una plataforma open access de información confiable ¿no? entonces sí en este caso puedes utilizar el link aquí en la parte de las guías yo hablo mucho de la guía de emprendimiento porque fue la guía que yo hice y entonces yo te doy la seguridad por ejemplo a nivel de libros tú tienes aquí varias bases de datos open access referenciadas si tú sacas el libro de alguna de estas bases de datos vas a poder ver el documento y en sí todas las plataformas que tenemos o solo en recursos de investigación las que veas que tienen el candadito aquí son open access aquí pueden buscar ustedes artículos libros y si ven que es una plataforma de información confiable ponen el enlace de ese documento no habría problema listo esa entonces es la consulta también Emilio nos pregunta para verificar la originalidad de mi ensayo lo subo con formato documento Word lo copio al link en este caso tienes que subirlo como Word o PDF al link de reporte de originalidad para que puedas verificar el porcentaje del safe assign nos consulta Valeria si el PDF lo sacamos del Google académico es igual Google académico sí también se se considera igual siempre mira la página y tú ves que la página a pesar de que en Google académico hay mucha polémica de que si es una fonte confiable muchos dicen que sí otros dicen que no mira la página si la página tú ves un nombre como que información gratis online no no lo veo muy confiado pero si tú ves que la página es de alguna institución alguna institución alguna imaginemos algún ministerio universidad alguna editorial ¿no? las editoriales también también tienen algunos libros en open access sí es es confiable tienes que ver mucho a qué institución pertenece en base a eso podemos decir que es confiable o no si es el blog de una persona y ni siquiera podemos ver la autoría de ese blog no es un blog de una persona anónima pese a que la información sea en realidad consideremos oportuna para nuestro trabajo da mucho que pensar este blog al no tener todos los datos ¿no? si es un blog de una universidad sí es información confiable si es el blog de una persona pero no encontramos absolutamente ninguno de los datos de quién es que es un profesional tal vez de un rubro reconocido ¿no? tal vez si no encontramos el año ¿no? recomiendo no usar esa página pero por ejemplo si tenemos no sé el blog de Kotler Kotler es un autor famoso reconocido en lo que es marketing si vemos un blog de esa persona ¿no? que alguien ha hecho de él de esa persona podría ser una fuente confiable pero si buscamos un blog de Kotler y vemos que hay varios que han hecho diferentes personas ya no sería algo tan confiable ¿no? Ok Gustavo si es con la mano levantada si deseas preguntar algo adicional no, no disculpe no sé cómo se baja la mano hay ok alguna otra consulta que tenga anotada sí dime Diana otro tip por ejemplo que yo utilizo para buscar fuentes confiables por ejemplo cuando yo hago búsquedas en Google trato de ver la extensión del URL y si el URL tiene ORG significa que es una organización y si es información confiable si el URL tiene la extensión EDU significa que es de alguna universidad de algún instituto es información confiable ¿no? entonces por ese lado búsquedas si yo veo que ya no es universidad de organización alguna institución entonces ya entonces ahí hay que tener cuidado ¿no? ok ¿alguna otra consulta Jessica Edson? creo que ya serían todas las todas las dudas indicadas por los alumnos ya no tengo más consultas por mi parte ya fueron absolutas por Tianita no una recurrente también ha sido pero creo que ya Diana lo ha comentado es antes se ponía la fecha de recuperación ¿ya no se coloca? la fecha de recuperación no solo en este caso sería el URL si se coloca pero solo en el caso de sitio web entonces aquí pones recuperado de esta es la fecha en la que tú viste el documento y la fecha que está consignada arriba es la fecha solo en este caso lo vamos a poner en este otro caso en el de video no solo la fecha de publicación del video empezamos y adelante una consulta dado que el Microsoft Word el procesador más potente del mundo el que más utilizan solo soporta APA 6th Edition ¿tú recomiendas que se le se bajen el complemento del Mendeley para Word que ahí si trae 7th o algún truco para agregarle la 7ª edición porque no lo trae al menos no lo veo o tú recomiendas que haga manualmente todo las citas las referencias porque Word lo hace pero como ya mencioné hasta donde yo sé no soy experto en el tema solo dice 6th Edition de APA Word en realidad es que muy buena tu pregunta aprovechando que todavía nos queda un poquito de tiempo para poder ver este tema y lo que pasa es que si utilizas solo Word solo Word sin un incluyen añadido el Word incluso la forma de las referencias de Word no es la correcta la 6ª edición tiene algunos pequeños errores en realidad no recomiendo usar solo Word necesariamente para la 6ª o la 7ª edición yo recomiendo usar Mendeley aprovechando que tenemos unos tiempitos y que no he visto mayores preguntas voy a abrir mi Mendeley yo ya lo tengo instalado pero igual aquí les voy a mostrar donde está la opción este es Mendeley de escritorio es la versión de escritorio y aquí en Tools ustedes van a ver la opción de instalar bueno aquí me aparece a mí desinstalar porque ya lo tengo instalado pero le aparece a ustedes instalar el MSM Word una vez que ustedes lo instalen en realidad carga y es súper rápido se van a ir aquí a su Word siempre no se olviden tiene que estar abierto primero el Mendeley y luego abrimos el Word entonces ustedes voy a moverlo porque la parte de arriba no me deja realmente trabajar muy bien se van a la opción de referencias y van a ver que ya está aquí insertado el logo de Mendeley y me da la opción de insertar cita con nombre entonces ¿qué pasa aquí? yo no recomiendo hacerlo manualmente al menos que sepan APA de memoria porque llega a ser muy confuso cuando trabaja mucha red no tal vez si es poquito sí o tal vez están iniciando sí para que puedan ustedes ver en realidad los pequeños errores de las plataformas que lo hacen de manera automática ¿no? recomiendo hacer manualmente las primeras referencias para que ustedes aprendan pero una vez que ya manejen pueden usar la manera automatizada entonces por ejemplo aquí yo tengo en Mendeley tengo muchos documentos imaginemos que pues aquí dice Bravo voy a usar el documento de Bravo este es el documento que yo subí como podemos ver aquí está el PDF es una en este caso un trabajo de investigación de UPC y el autor es Bravo y Romero estos son los autores entonces yo me voy aquí el título del documento es aplicando el modelo Lian para mejorar la cadena de suministro ¿no? me voy aquí insertar citación lo voy a buscar por autor Bravo y era Bravo y Romero este segundo listo yo ya coloqué Bravo y Romero lo voy a poner ok y ya estoy insertando aquí mi cita ¿no? supongamos que esta sea una cita parentética porque me está dando todo entre paréntesis si es una narrativa donde el autor no va entre paréntesis igual yo puedo hacer mis elecciones por este lado me da la opción de mantener una edición manual y estoy aquí y pues cambio el lugar si es una narrativa mantengo aquí mis elementos como es una narrativa ¿no? pero si se dan cuenta si está jalando de mente hago por ejemplo mi cita como corresponde mencionan que no sé la educación y viene mi cita pues ¿no? la cita textual que es una cita corta termino mi idea viene aquí mi número de página y por ejemplo aquí una cosita que no mencioné pero es esta no poner el punto donde no corresponde porque Seifasign también hace esto de el punto lo considera un punto como que si estuviéramos cortando aquí la idea y como la cita no está completa lo va a resaltar la cita completa es hasta el 25 ¿no? entonces el punto va al final de todo no se olvide luego hago mi citación continúo mi trabajo cito más autores y me voy a mi sección de referencias en mi sección de referencias lo único que yo voy a poner es insertar bibliografía y ya va a estar la referencia de manera autónoma ¿sí? aquí está el autor 1 el autor 2 aquí alguna pequeña edición por eso es importante que ustedes sepan APA no seguían solo de manera automática hacer la pequeña edición ¿no? de cambiar el y por la y comercial aparece el url y todos estos datos que nosotros los vemos ahí ¿no? en realidad los sacan de aquí podemos ver que en Mendeley tenemos aquí la referencia porque aquí los datos están está el url está el nombre de la universidad completo está el autor como debe ser aquí bueno aquí hay una edición que hacer está el año ¿no? está el título en altas y bajas no se olviden que dicen altas y bajas algunos casos ponen todo mayúscula y lo van a ver reflejado aquí todo mayúscula y eso sería raro ¿no? entonces sí con respecto a tu pregunta yo les recomiendo usar Mendeley es mucho más práctico pero como te das cuenta necesitas la teoría de app porque hay cositas que estas herramientas no lo pueden de manera correcta entonces tienes que hacer una corrección manual en este caso por ejemplo aquí se me estaba y esto es porque yo conozco la teoría si no conocemos la teoría no podemos hacer estas pequeñas correcciones ¿alguna otra consulta? gracias Diana sí sí disculpa no gracias excelente ejemplo que lo sé ahora en vivo está muy importante la información hay una última consulta de Esteban perdón de Andrea ¿se pone sangría francesa o ya no se pone? si utiliza cuando jalas de Mendeley en realidad no te tienes que preocupar por el tema de la sangría porque lo pone automática cuando lo haces manualmente sí porque tienes tú que acomodarte vamos a pegarlo acá sigue pegando con el texto vamos a pegar un texto de otro lado este vamos a hacer el ejemplo no lo sigue pegando porque estoy en la sección de referencia ya está ¿qué pasa aquí? no no usamos esta parte de aquí porque aquí tú tienes que estar viendo y midiendo y calculando que todo esté imaginemos que lo haces manualmente en todos los recursos vas a ver vas a tener que medir que todos estén a la misma altura si te das cuenta es un poco difícil que todo esté en la misma altura si lo pongo aquí está antes de suministro recurso está antes de la palabra suministro si le pongo aquí está un poquito después entonces la verdad que esto llega a ser algo mínimo pero llega a ser tedioso eso es lo que yo te recomiendo es solo ir a tu tab regresar de aquí haz tu tab y solo regresas el de aquí la medida ya la tienes y todo lo vas a manejar la misma medida en este caso sale un poquito más pero todo lo vas a manejar la misma medida esa es mi recomendación si lo vas a hacer con Mendeley te lo habla Mendeley si lo vas a hacer con Mendeley manualmente utiliza el tab y en el caso de tab lo que regresaría es la línea de arriba no vas a manejar el de abajo sino lo que vas a manejar es el de arriba esto sí ya esto es al inicio de la regla ya no tienes que estar midiendo calculando en cada uno porque además te va a quitar mucho tiempo ser manual tú no sabes cuántas referencias vas a tener Valeria también nos dice si el título de la fuente siempre tiene que ir en minúscula lo que mencionaste hace poquito es no no es solo en minúscula lo que pasa es que cuando me enfocaba principalmente en Mendeley porque en Mendeley cuando subimos a veces los trabajos en PDF me aparece el título todo en mayúscula entonces como me lo va a jalar a Word me lo va a jalar todo en mayúscula y ahí estamos mal tiene que ser en altas y bajas es decir mayúscula donde se debe aplicar mayúscula y minúscula donde se debe aplicar minúscula en este caso el inicio es con mayúscula y bueno aquí cadena de suministros apoyo en Perú no y algunas palabras están en mayúscula no por la naturaleza la tesis en realidad no pero todo en mayúscula no eso está mal incluso si en la referencia te jala todo en mayúscula estaríamos si no hay más consultas no hay más consultas ¿verdad? ok te doy pase Edson para que complementes las indicaciones finales sobre el trabajo ok solo para recordar que al ingresar en su aula virtual recuerden fijarse la fecha de vencimiento y la hora límite que tienen para cargar su trabajo y también no confundir que este elemento esta tarea es para subir el trabajo final ensayo una vez que ustedes han pasado su trabajo las veces que necesitan en la opción contenida en recursos para la evaluación del trabajo final llamada reporte de originalidad de tu ensayo es aquí donde estoy señalando que ustedes deben subir la cantidad que necesiten su trabajo hasta que ustedes consideren que esté bien para que cuando lo terminen y lo tengan listo puedan cargarlo donde corresponda en trabajo final ensayo si bien es cierto aquí tienen dos envíos máximo no recomiendo hacer el segundo envío porque es para algo excepcional se debería hacer en un solo envío porque para eso tienen la otra actividad para probar lo que necesiten y aquellos que tengan un segundo envío pues van a tener el safe assign que les va a marcar en rojo pero sobre su mismo trabajo no es porque están enviando dos veces su trabajo entonces para que no tengan eso recomendamos que usen reporte de originalidad de tu ensayo y en un solo envío hagan su trabajo y de manera excepcional como repito podrían hacer este segundo envío solo eso gracias gracias Edson tener en cuenta también la fecha que justo está proyectando Edson esa fecha es distinta para tanto para los cursos IIC ISC y también para EPE así que cada uno por favor revise la fecha y la hora límite ya que después de ello no se van a aceptar trabajos o ensayos no se van a poder corregir gracias Edson entonces eso sería todo gracias Diana por tu compañía en este primer taller de APA esperamos que el próximo ciclo haya más talleres de este tipo y nos puedas nos puedas acompañar para que los alumnos tengan un ensayo termine un ensayo exitoso tanto en este curso electivo como en otros cursos de sus carreras muchas gracias con todos sería todo buenas tardes gracias gracias a todos que tengan bonito día cuídense gracias gracias Diana gracias 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 gracias